Del 11 al 13 de febrero en la comunidad de Cordón Grande se estarán llevando a cabo actividades deportivas con motivo de la celebración en honor a San Felipe de Jesús, padrón de ese lugar. Gonzalo Cázares Leiva, responsable del comité deportivo, dijo que desde hace 28 años se han venido organizando, donde participan equipos de diferentes comunidades de la sierra, incluso de la cabecera municipal de Tecpan. Dijo que se organizan torneos de fútbol y básquetbol, donde los premios que se reparten son económicos en las ramas varonil y femenil, tomando en cuenta también a niños y niñas. Sí, ya llevamos, digamos, 28 años con estos eventos. Lo hicimos por el, digamos, inició por el 5 de febrero, que es el Santo Patrono de San Felipe de Jesús, y por ahí inició. Y hicimos torneos de básquetbol, y nos fue gustando, hicimos muchas amistades, y por ahí les fuimos dando, porque en verdad es algo muy bueno, porque, pues, conoce mucha gente, saca a los niños a jugar, a que aprendan ese tipo de cosas, y siguemos impulsándolo, y digo, 28 años ya. 28 años. No solamente participan de esa comunidad, sino también de comunidades aledañas, se suman a estas actividades. Sí, sí, van de aquí de Tecpan, vienen de lo que es regional, pues, toda la región de arriba, todos los lugares de la sierra, desde allá de Palos Altos, Lomillos, Puerto Rico, Balcón, Cuatro Cruces, y mucho más, se junta mucha gente ahí. En este momento, ¿qué tienen ya ustedes preparados para celebrar estas actividades? Sí, ya lo que hacemos todos los años, pues, se ponen de acuerdo ahí con la comunidad, con toda la gente, para recibirlos, hacemos unos premios, unos pequeños premios, le ponemos un poquito de dinero para que, para atraer más a la gente, pues. Lo deportivo solamente es básquetbol, fútbol, ¿qué deportes son los que se organizan? Pues, también organizamos fútbol, pero ahorita lo que más todo el tiempo hemos sido es básquetbol. Básquetbol. Sí. Obviamente, ustedes se coordinan con quienes son responsables de la capilla para también, pues, realizar la misa, y todo lo que conlleva, ¿no?, también esta celebración. Sí, claro, claro, este, es una, es una, pues, es como es toda la comunidad, pues, nos organizamos con, también hay comités en la, en la capilla, ¿sí?, y también nos organizamos con la gente de acá abajo, con los, con los presidentes actuales que están en su tiempo, pues, sí, y ellos nos ayudan mucho, en verdad, en verdad nos apoyan, nos han apoyado todo el tiempo. Para organización. Sí, para organizarnos. Bien, Gonzalo, pues, ahorita con, con la situación de la, de la pandemia, durante dos años, ¿se pospuso estas actividades? No, seguimos, aunque sea con, con menos gente, ajá, se nos juntó menos, menos gente, pero como quiera seguimos, todos hemos estado ahí. Bien, entonces, la invitación abierta, ¿no?, para los equipos que quieran ir a participar, ¿cómo coordinarse o cómo comunicarse con ustedes? Sí, de hecho, pues, lo hacemos ahorita ya, pues, con, por el medio de WhatsApp, ajá, ahí nos mandamos la convocatoria, ahí ya se las envía, de hecho, a todos los, las comunidades. Entonces, anteriormente íbamos, íbamos a, a dejarlas a sus, a sus, a sus comunidades. Ajá, ahorita ya, ya están invitados, de hecho, y ahorita el que no ha escuchado, ahorita por medio de este medio, este, que se nos acerque, pues, ahí estamos y hay que seguir impulsando el deporte. Y por último, ¿cuántos días van a ser de actividades? Es, a, tres días, inicia el día 11, 12 y 13 de febrero, y ahí los esperamos. Aunque la celebración es el día 5 de febrero, la gente mayor se organiza para llevar a cabo actividades religiosas, para pedir al santo patrón trabajo y mucha salud, y en todos los eventos, la comunidad se une para dar la bienvenida a los participantes. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.